Pues les decía muchachos Que como es un circuito RL sin fuente Entonces yo ya sé cuál es la fórmula Ya me va a quedar Esta que está aquí I sub cero E a la menos Pero ya sabemos cuánto vale I sub cero I sub cero vale 10 amperios Por lo tanto son 10 amperios 10 E a la menos T Sobre la constante de tiempo Que vale 3 medios Amperios O sea que es igual A 10 E a la menos 2 tercios De T amperios Esa es la corriente A través del inductor Con ese valor de corriente A través del inductor Ustedes pueden encontrar Cualquier valor del circuito Que les interese ¿Verdad? Por ejemplo ¿Cuánto valdría la corriente A través de ese resistor? Así en ese sentido Tienen que trabajar el circuito Pero ya saben cuánto vale IDT Si ya saben cuánto vale IDT Entonces lo pueden desarrollar Como ya saben cuánto vale IDT Ya saben cuánto vale Esta fuente de voltaje Vale 3I Miren O sea que valdría 30 E a la menos 2 tercios De T Voltios Eso valdría Esta fuente de voltaje ¿Verdad? ¿Están de acuerdo ahí? Sí Cualquier dato que se les pida Pues ya aplican Ecuaciones de nodos Y de mallas Y de espejas Ya eso ya es Dependiendo de lo que ustedes Sepan trabajar Los valores Dígame Solo tengo una duda Cuando encuentra I1 Ajá ¿Qué valor le queda? I1 No fue necesario No fue necesario Encontrar ningún valor Pero no me queda Negativo No Gracias Revise las ecuaciones Si usted se fija Aquí Si yo le hubiera dado Un valor A BP Igual me hubiera encontrado Igual me hubiera quedado Mi valor Pero si usted se fija Yo lo que necesito Encontrar es Este valor BP El cual no le di Ningún valor Dividido Entre esta corriente Que va saliendo De la fuente ¿Y cuál es esa corriente? I1 Entonces Yo lo que necesito Encontrar Mi resistencia equivalente Va a ser BP Sobre la corriente De malla A la que llamé I1 Y cuando planteo Las ecuaciones Me queda Que un tercio De I1 Es igual a BP Desde ahí Solo despejo Pero si usted Le da un valor A la fuente Tampoco varía Le va a dar El mismo valor Fíjense bien Si usted hubiera escogido La ecuación Que va a desarrollar Es exactamente La misma No va a variar Absolutamente En nada Si lo desarrolla Por malla Pero si usted Le da valor Al voltaje de prueba De un voltio Le quedaría Un tercio De I1 Es igual a un voltio Entonces I1 Le quedaría Igual a 3 amperios Entonces La resistencia Sería Un voltio Sobre 3 amperios O sea Un tercio De ohm ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Exacto ¿Cuál ¿Cuál es la energía Acumulada por ese Por ese inductor? Bueno La energía Acumulada por ese inductor Que va a ser entregada En el circuito Es la energía En el inductor En el instante cero Porque no hay una fuente Entonces vale Un medio Del valor del inductor Que vale Un medio De Enrio Por La corriente Del inductor En el instante cero Al cuadrado Que vale 10 amperios Al cuadrado O sea Sería 10 al cuadrado 100 Entre 4 25 joule Con esos datos Esa sería la energía Almacenada en el inductor Esa energía Se va a disipar En el circuito Bueno muchachos ¿Alguna consulta aquí? Perfecto Vamos a ver Un tema Que ya lo habíamos Hablado con ustedes Y fíjense que Me tardé en tocarlo Porque Hablé con los docentes De ecuaciones diferenciales Y los docentes De métodos Y los docentes De cálculos Para salir de dudas Y me dijeron Que efectivamente Ustedes sirven Funciones singulares Y que está en el programa Y hasta me enseñaron El programa Que si me dicen Que no vieron Funciones singulares Básicamente Ustedes están mintiendo Entonces Y me enseñaron Que está en los temas De hecho Hasta me enseñaron Los exámenes Y ahí están En los exámenes Entonces vamos a repasar Rápido aquí Solo para ustedes Una función Impulso unitario Que es la que ustedes ven Como delta de Chirac Es una función Que vale Infinito Bueno vale Sí Infinito Para T igual a cero Y vale cero Para T distinto De cero Aquí tienen ustedes Que esa función La podríamos evaluar Así Es una función Que siempre quede En el instante cero Miren Ahora Si esa función Se desplaza Como cualquier otra función Entonces Es una función Que vale uno Para el instante T igual a T sub cero Y vale cero Vale infinito Perdón acá Porque es una Función infinito Y vale cero Para todo T Diferente De T sub cero Lo graficaríamos Aquí como el instante T sub cero Y se iría Para infinito En el instante T sub cero Ahí está Recuerdan Recuerdan esa función ¿Verdad? Nosotros En la ingeniería eléctrica A esa función Le decimos Función impulso Ustedes la vieron En diferentes clases Como delta de Kirak Pero nosotros Aquí le llamamos Función impulso Esta otra función Que es la función Escalón unitario Una función Escalón unitario De T Recordarán ustedes Vale uno Para T Mayor que cero Y vale cero Para T Menor que cero O sea A partir de cero Esa función Vale uno De hecho Podemos incluir aquí El mayor O igual ¿Verdad? Eso es Lo que se conoce Como una función De singularidad Pero normalmente Uno lo representa así Significa Que es una función Que tiene un salto Discontinuo Aquí Vale uno Miren Antes De uno Vale Cero A partir de cero Aquí está En el instante cero Vale uno Si aquí está Multiplicado Por una constante K Entonces esa constante K Reemplaza al uno Vale K A partir del tiempo cero Y vale cero Para T Menor que cero Lo que digo Siempre que se cuela Y el audio Están en otra cosa No están en clase Entonces Si ustedes ponen Una función Desplazada Ya sea para adelante O para atrás Entonces en este caso La función Se va a representar De perdón Antes de hacer el gráfico Esto va a ser Va a valer Uno para T Mayor que T sub cero Y va a valer Cero para T menor Que T sub cero Y miren muchachos Todo estudiante De ingeniería eléctrica Con el nivel de matemáticas Que tiene Con el nivel de conocimiento Debe aprender Qué significa Cualquier variación No es Nada del otro mundo ¿Verdad? O sea No les tiene que dar Ningún problema Si aquí está el instante T sub cero Entonces Vale uno A partir de T sub cero Cuando les digo Cualquier variación Es que yo les diga Por ejemplo ¿Qué significa U de menos T? Aquí está la definición Con perdón Aquí está Con esta definición Cualquier variación Que ustedes tengan La tienen que saber Analizar Son estudiantes De circuitos En eléctrica Significa que ese nivel De comprensión Ya lo tienen ¿Cómo analizarían U de menos T? Solo es la función U evaluada De menos T Entonces solo cambiarían Los signos De la De la desigualdad Ajá Descríbanela pues Entonces sería Va de Es cero Para todos los T Mayores que cero Exactamente Para todos los T Menores que cero Uno para todo T Menor que cero Miren Son formas de análisis Cualquier función Que ustedes tengan La pueden analizar De esa forma Analizándola Comparándola Con la base Ahora muchachos Bueno en este caso El gráfico es muy fácil ¿Verdad? También Vale uno Para todo T Valor que es Menor que cero Y vale cero Para todo T Mayor que cero Aquí está Esto es uno Ahora Ahora que sucede Con la otra función La otra función Que nosotros vamos a ver También Que varios de ustedes Me dijeron Que no la habían visto En clase Y lo divertido Es que me enseñaron Los exámenes Y allí está la función Lo que significa Que si lo vieron Es la función rampa Nosotros le llamamos La función rampa De T No sé exactamente Con qué nombre Lo vieron ustedes Pero esta función Vale T Para todo T Mayor que cero Y vale cero Para todo T Mayor que cero O sea Tampoco que es tan difícil De analizar Es otra que se conoce Como una función singular Significa Que es una función Que tiene un valor así Que tiene un valor T A partir de cero Y antes de cero Vale cero Es como que sea Y igual a x Lo mismo sucede Si la desplazo Si aquí pongo R de T Menos T Sub cero Entonces esta se mueve Hacia adelante Y pongo R de T Más T Sub cero Se mueve hacia atrás Es un desplazamiento Tal vez Y la dificultad Venga muchachos Cuando nosotros Hacemos Alguna suma De estas funciones Imagínense Que venga yo Y les describa Una función Que tenga esta forma Aquí les voy a Imagínense Que está bien dibujado Aquí les voy a poner Que aquí vale dos Aquí vale uno Aquí vale tres Y aquí vale cuatro Y les digo yo Descríbanme estos No en intervalos de tiempo Sino usando funciones singulares La ventaja De usar funciones singulares En el planteamiento Del problema Es Que la respuesta Sale de un solo No sale por Intervalos de tiempo Pero vamos a usar Funciones singulares Acá Miren Como la función De rampa Vale t Para todo t Mayor que cero Si yo multiplico La función de rampa Por una constante K Entonces La función Va a valer Kt Para todo t Mayor que cero Aquí nuevamente Es aplicación De la lógica Ahí en este caso Lógica inductiva Matemática Va a valer Kt Para todo t Mayor que cero Si yo les pongo Aquí Una función En este sentido Que está aquí ¿Cuál sería Esta pendiente? ¿Qué valor Tendría esta pendiente? Y2 Vale dos Y1 Vale cero X2 Vale uno X1 Perdón X2 Si vale uno X1 Vale cero Sería Y2 Menos Y1 Sobre X2 Menos X1 O sea Dos menos cero Sobre uno menos cero Entonces la pendiente Vale Dos Dos Si yo les pregunto Una pendiente Muchachos Ahí Para plantear Esa la tienen que hacer Pero De manera instantánea No van a decir Que no saben hacer Ecuaciones de recta Porque Escucha ya Que me digan No, no hemos visto Nunca ecuaciones de recta Ya es el El colmo Entonces Planteado Desde el punto de vista De rampa Significa que sería Como arranca En cero Sería Dos veces La rampa Exactamente Que eso es equivalente A 2T Miren Dos veces La rampa De T Con esto Al ponerle La función rampa Ya no necesito Decir que es para T Mayor que cero Porque automáticamente La función rampa Está activa A partir de T Mayor que cero ¿Verdad? Ahora fíjense Cuando llega Al instante De tiempo Uno Deja de crecer Como rampa Y queda como una constante Significa Que le tengo Que sumar Una función Que tiene La misma pendiente Pero que va En sentido opuesto ¿Verdad? Entonces Si es una función Que tiene La misma pendiente Le voy a sumar Otra rampa Pero que esta vale Dos Menos dos rampas Solo Que esta función Que va para abajo No empieza En el instante cero ¿En qué instante empieza? En el instante uno Entonces sería Menos dos rampas Dígame Porque dice Que Permítame Me hicieron Ahorita me hicieron Dos preguntas Al mismo tiempo Vamos a contar ambas La primera persona Me dijo ¿Por qué qué? Porque dice Que baja En menos uno En uno Perdón Ah Porque aquí está En el tiempo Mire A partir de uno La función Deja de crecer Y queda constante ¿Verdad? Ajá Entonces A partir de uno Tengo que activar Una recta Que tiene Una pendiente Opuesta a esta Si esta pendiente Vale dos Entonces ¿Cuál es la recta Que está opuesta? Una recta De pendiente Menos dos Ahora El asunto es Que esta recta De pendiente Menos dos Está activa A partir del instante Uno Si la voy a representar Con funciones Singulares Entonces Le pongo El desplazamiento Menos uno Fíjense Le voy a poner Las dos rectas Descritas De manera independiente Esta va a estar así Y esta va a estar así A partir del instante Menos uno Va a tener una pendiente Menos dos Esta es una pendiente Dos Y esta es una pendiente Menos dos Miren ¿Se fijan? Entonces Eso es solamente Como para Asociando Es como Para que la La función No continúe Después de ese punto Permítame Hablaron nuevamente Dos al mismo tiempo Entonces no les entendí Estaba hablando La primera persona Que me dijo Entonces eso es equivalente A Como decir De que eso se realiza Para que no continúe Avanzando La La primera Para que no continúe subiendo Exacto Porque si usted se fija Ya no continúa Sino que queda una constante Ahora El otro compañero Que estaba hablando Dígame lo que estaba diciendo Sí Esto puede ver Como dos sumas de lectores ¿Verdad? Es exactamente eso Son sumas de rectas Ni más ni menos Están sumando las rectas Fíjense bien Ahora Esto es importante Aquí En el instante De tiempo Uno Yo solo sumé Una recta De valor negativo Lo que significa Que esta Dejó de crecer Pero no se va a venir Para cero Porque ya valía Dos en ese instante Entonces Aquí Está esta recta Que sigue creciendo Miren Pero ahora Está siendo anulada Por una recta Que va en este sentido ¿Verdad? Pero el valor Constante Queda allí Porque no se puede Ir para cero Porque es a partir De ese instante Que se comenzó A anular Ahora Va a valer Ese valor Al que llegó En el instante Uno Va a tener ese valor Nosotros ya sabemos Que son dos Hasta llegar Al instante tres En el instante tres Miren La recta Empieza a decaer Y empieza a decaer ¿Con qué pendiente? De los dos Menos dos Exactamente Entonces Dos Menos dos Es cero Le sumo Otra Rampa Pero ahora Arrancada A partir del instante tres Miren Menos dos Rampa De T Menos tres O sea Que a partir Del instante tres Vamos a asumir Que aquí es tres Le meto otra rampa Que tiene pendiente Menos dos Fíjese Va subiendo Pendiente dos En el instante uno Le suma una rampa De pendiente menos dos Entonces Deja de crecer Hacia acá Porque se está sumando Esta Entonces queda Con pendiente cero Porque recuerden Que esta recta Tiene pendiente cero Toda constante Tiene pendiente cero Esta es una constante Ahora A partir del tiempo Tres Le sumo Una recta De pendiente menos dos Entonces aquí viene Una recta De pendiente menos dos Y qué sucede En el instante cuatro Deja de crecer Para allá Significa Que la recta Viene para acá Para que deje de crecer Qué es lo que tengo que hacer Sumarle Exactamente Una recta Otra vez Con esta pendiente Que es la opuesta Miren Entonces A esta fórmula Que tengo aquí Todavía me faltaría Sumarle algo Es Menos dos rampas De T Menos dos rampas De T menos uno Menos dos rampas De T menos tres Más Dos rampas De T menos cuatro O sea Que arranque A partir de cuatro Entonces Ahí vemos La pendiente total Dos menos dos Cero Menos dos Menos dos Más dos Cero Sabemos Que lo que me va a quedar Es Un número Con pendiente cero Porque es una constante Pero como es Da la casualidad Nueva casualidad Los otros planificamos Que fuera en el instante cero Entonces Mira Aquí me queda Con pendiente cero En el valor cero ¿Se fijan ustedes Cómo se trabajan Las funciones singulares? Así se trabaja Y así hacen ustedes Yo sé que para sumar escalones Ya saben Tal vez para la rampa Es que se les vuelve Un poco más difícil ¿Qué sucedería? Fíjense bien Vamos a poner otra Si Antes de irnos muchachos Ya aquí Si yo Tuviera El mismo arranque Pero aquí En vez de llegar a dos Sino que en dos Lo bajo aquí Y digo Aquí vale uno Aquí vale dos Y esa es la función ¿Cómo sería entonces? El arranque es el mismo ¿Verdad? Sería Dos Rampas de T Porque aquí tengo una recta Que vale dos Ahora Si en el tiempo dos Tengo una recta De cayendo Que empieza a partir de dos ¿Cuál es la pendiente De esta recta? Pendiente uno Exactamente Es una pendiente menos dos Como nosotros estamos sumando pendientes Yo sé que esta rampa de T Me activa la recta A partir del instante cero Y en el instante uno Entra en función Otra recta Que me la cambia De valer la pendiente Dos A menos dos ¿Qué significa eso? Que le tengo que sumar una pendiente Si tengo dos Y quiero que me quede Menos dos ¿Qué le tengo que sumar? Menos dos R de T Menos uno Dos Menos dos Sería cero Pero aquí no tengo cero Tengo menos dos Menos cuatro Exactamente Menos cuatro Recuerden que están sumando pendientes Y aquí si está como el compañero dijo R de T Menos uno ¿Se fijan? Arranca con una pendiente dos Pero en el instante Uno Le sumo una recta Dependiente menos cuatro O sea Una recta dependiente mayor Significa Que va por dos Y le sumo menos cuatro Entonces ahora queda menos dos Dos menos cuatro Menos dos Pero en el instante dos Se vuelve cero Entonces Le tengo que sumar Otra pendiente La recta continuaría creciendo Con pendiente menos dos En este sentido Entonces Yo tengo que sumarle Algo que me elimine Esa recta dependiente menos dos ¿Qué sería? Dos Exactamente Una recta dependiente dos Más dos R De T Como es a partir del instante dos Miren De menos dos Exactamente Entonces Dos rampas de T Menos cuatro Rampas de T Menos uno Se quedaría menos dos Más dos Después del instante dos La pendiente es cero Y la pendiente es cero En el valor cero Eso se llama Manejo de funciones singulares Muchachos Ahorita se los doy Como introducción Los vamos a utilizar A medida que vayamos avanzando En el tema que viene No es que se va a utilizar tanto Pero es bueno que lo conozcan En circuitos dos Lo van a usar más creo Vaya pues muchachos Entonces Nos miramos mañana Estudien el tema Repasen funciones singulares Y por hoy Nos quedamos aquí Nos vemos mañana Disculpe Lick Dígame Va a subir las clases De momento no puedo todavía En la página de la universidad Supuestamente hoy Me iban a A responder Si no me responden hoy Mañana nos ponemos de acuerdo En otro método Listo Muchas gracias Vaya pues Cheque Pase un buen día Bueno buen día Dígame Disculpe El examen Para cuando más o menos Eso lo hablamos ayer Porque las clases Los temas Los vamos a cubrir Por tarde El martes De la otra semana Estamos terminando La segunda unidad Por tarde Entonces Habíamos quedado Que era para el siguiente sábado Ok Si es que Ayer ya entré tarde Ah bueno No pude escuchar Vaya pues Bueno de hecho Fue lo que discutimos al final La verdad Vaya pues muchachos Nos quedamos aquí entonces Nos vemos mañana Gracias Recuerden hablar Esto del examen Cuando estén la mayoría conectados Que a nadie me olvida Cheque Bueno Gracias ingeniero Buen día Bye buen día